Dos días aquí en Miami para preparar, estamos bien preparados, bien enfocados y listos para el partido. Es mejor entrenar aquí porque es más calor aquí que en México. Es difícil también respirar aquí, pero sabemos que en México es algo diferente, pero estamos bien listos. Es la razón que juegan ahí y en esa hora. Pero como nosotros cuando jugamos en Columbus o lo que sea, cuando hace frío, es normal, pero no hay excusas para nosotros, es 11 contra 11. Creo que moralmente sí, tienen un poco más confianza, pero tienen mucha presión también. Ese partido es un gran partido para ellos, no solo porque están jugando contra nosotros, pero también porque si quieren cualificar para el Mundial es importante. ¿Está bien? No nos importa. Todos nosotros jugamos enfrente de mucha gente. Es algo un poco diferente jugar en altitud, pero para nosotros está bien. Estamos jugando muy bien en este momento y creemos en lo que podemos, trabajamos muy bien juntos, somos un equipo y hay oportunidad de ganar, pero no va a ser fácil. Yo no era ahí, muchos, casi todos acá no eran ahí, fue un gran triunfo para México, pero para nosotros no importa. Sí, pero no vamos ahí para empatar, queremos ganar el partido y si empatamos todavía es buena, pero vamos para los tres puntos. Es especial porque es un gran partido para nosotros, en América muchas veces no jugamos en partidazos así, pues cuando una oportunidad viene, como contra México, me encanta jugar en un partido así. Gracias por ver el video.